En la jungla, la negra jungla, dormido está el león. En la jungla, la negra jungla, dormido está el león. ¡No te oigo, viejo! ¡A ver esa voz! ¡Auí! ¡Abum-ba-pam-bué! ¡Va-pum-ba-pum-ba! ¡Aube-bam-ba-pam-ba-gabbo! ¡A dive-bam-a! ¡Ah! ¡Pumba! 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 ¡Eh! ¿Qué sucede? ¡Ella me va a comer! ¿Qué? ¿Eh? ¡Caramba! ¿Por qué siempre tengo que salvarte el traseo? Tranquilo, estoy aquí para salvarte, todo saldrá bien ¡Vamos, muérdela! ¡A la yugular! ¡A la yugular! ¿Lo ves? Te dije que sería útil ¿Nala? ¿Eres tú? ¿Quién eres? Soy yo, Simba ¿Simba? ¿Pero cómo? ¿De dónde has salido? Vaya, qué alegría verte ¡Es maravilloso! ¿Qué está pasando? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué sucede? Timón, ella es Nala, es mi mejor amiga ¿Amiga? Sí ¡Eh, Pumba, acércate! ¿Eh? Nala, él es Pumba Pumba, Nala ¡Es un placer que me conozca! Claro que es un placer ¿Qué tal? ¡Un momento! ¡Tiempo, tiempo! A ver si lo he entendido La conoces, te conoce Pero ella se quiere comer a Pumba ¿Le encuentran alguna lógica? ¡Me he perdido algo! Calma, Timón Espera que todos se enteren de que has estado siempre aquí ¿Y tu madre? ¿Qué pensará ella? Ella no debe saberlo Nadie debe saberlo ¡Claro que deben saberlo! ¡Creen que has muerto! ¿En serio? Sí Escar nos contó lo de la estampida ¿Ah, sí? ¿Y qué más os contó? Eso que importa Estás vivo Y eso significa Que eres el rey ¿Rey? Chica, creo que se te cruzaron los leones ¿El rey? Señor, vuestros deseos son órdenes Déjame No lo hagas No es el rey ¿Lo eres? No ¡Simba! No, no soy el rey Tal vez iba a serlo Pero fue hace mucho tiempo A ver si lo he entendido Eres el rey ¿Y no lo dijiste? Soy el mismo de siempre Pero con poder Chicos, ¿podrías disculparnos un momento? Eh, lo que tenga que decirte Que lo diga delante de todos ¿Eh, Simba? Será mejor que os vayáis Nos echa Y dice que es el mismo Timón y Pumba Te caerán bien ¿Qué? ¿Qué te ocurre? Es como si tú hubieras resucitado No sabes lo que significa para todos ¿Y para mí? Eh, tranquila Te he echado de menos Y yo también a ti ¿Qué tal? ¡Es ¿veryllу? No sabes lo que significa para ti